La Guardia Civil, en el marco de la Operación Castaja, ha detenido en Vigo a un hombre como presunto autor de al menos 13 delitos contra la libertad e indemnidad sexual por corrupción de menores y ciberacoso mediante el método grooming. La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a 13 víctimas con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años de edad, aunque no se descarta que puedan ser hasta 142 las menores acosadas. La operación se inició a raíz de la denuncia que interpuso el pasado 27 de marzo la madre de una de las menores, manifestando que revisando el teléfono móvil de su hija, había descubierto que un adulto le estaba enviando pornografía a través de WhatsApp. La menor informó a los agentes que había contactado con un perfil llamado Daniela Martínez a través de una red social y posteriormente con el adulto a través de WhatsApp. Posteriormente, la Guardia Civil pudo constatar que aunque el titular del teléfono móvil y del servicio de Internet es una mujer domiciliada en Vigo, el usuario de dicho teléfono y del perfil, Daniela Martínez de la red social, pertenecía a la hora detenido. Por tal motivo, los agentes se desplazaron hasta Vigo para localizar y proceder a la detención del presunto autor de estos hechos. Hasta su ingreso en prisión, esta persona trabajaba de monitor de un equipo femenino de baloncesto en un colegio de Vigo.